Saludos a todos nuevamente por aquí para comentarles sobre el segundo día de la cumbre Briggs. Les pido en este caso que se queden hasta el final porque quiero compartir con ustedes algunos párrafos del discurso que dio Xi Jinping y que creo que va a aclarar muchísimo el panorama con respecto a la multipolaridad y el globalismo y la gerencia del gobierno global de Naciones Unidas. En principio contarles que el ministro de finanzas ruso Antón Silvanov aclaró algo sobre lo que podría llegar a ser esa moneda del Briggs. Tengamos en cuenta que mañana se dará a conocer finalmente la declaración con las conclusiones de esta reunión. Entonces el ministro de finanzas ruso Antón Silvanov aclara que no se trata de una moneda física, la moneda del Briggs. Se está discutiendo una unidad de cuenta virtual que se utilizará en el comercio internacional como alternativa al dólar. Esta unidad de cuenta puede expresar el costo de las entregas de mercaderías para no depender de una moneda única o un centro de emisión que no entiende cómo y en qué volúmenes emite estos billetes. En otras palabras, el tipo de cambio de esta unidad de cuenta debe ser estable y predecible para todos los participantes de la asociación. Cualquier relación comercial implica pagos en virtud de contratos en ambos sentidos. En el comercio mundial se basan principalmente en una moneda que es un intermediario autorizado mutuamente beneficioso para ambas partes. Hasta hace poco eran dólares estadounidenses. Ahora resulta que este es un intermediario muy arriesgado y poco confiable, dice en este caso Alexei Mamontov, director de la Asociación Monetaria Internacional de Moscú. Ahora los países se están moviendo activamente para comerciar en monedas nacionales. Dicen los rusos, vendemos nuestro petróleo por rublos y compramos productos chinos por yuanes. La participación en nuestro comercio mutuo con China ya es del 80%. Pero el principal problema de tales acuerdos es que los tipos de cambio varían de una manera diferente en los diferentes países. Y los vendedores no quieren quedarse o con lilas turcas o con pesos argentinos. Se refiere a estos dos países que han solicitado unirse a los BRICS. Esta moneda única se puede vincular al oro que está en los bancos centrales de los BRICS y distribuir en esta proporción entre todos los países miembros de la alianza, dijo Vasily Coltashoff, director del Instituto de la Nueva Sociedad. Sin embargo, la vinculación al oro parece bastante arcaica. Otra opción es hacer de la moneda única una especie de unidad de cuenta promedio que depende de los tipos de cambio de todos los países que son miembros de la alianza. Y el peso de cada moneda nacional en esta única unidad de cuenta dependerá del tamaño de la economía de cada país. Con respecto al otro punto tratado en esta cumbre BRICS, mañana se anunciarán la lista de los países que se sumarán a la asociación. Será leída durante una conferencia de prensa por el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica acordaron y adoptaron los criterios de expansión del BRICS, en los que se ha trabajado activamente en estos últimos años. Continuaron la discusión hoy y llegaron a un consenso sobre la expansión. Mañana, 24 de agosto, habrá una reunión para finalizar la lista de los países y luego será la conferencia de prensa donde Ramaphosa anunciará formalmente la lista de los países que los miembros del BRICS han acordado. Y entonces compartir con ustedes algunos párrafos del discurso de Xi Jinping, donde dijo, y es textual, La cooperación BRICS se encuentra en una etapa crucial para heredar el pasado y marcar el comienzo del futuro. Debemos captar la tendencia general, liderar la dirección, adherirnos a la intención original de unión y superación personal, fortalecer la cooperación en diversos campos, promover asociaciones de alta calidad, promover el desarrollo de reformas de la gobernanza global en una dirección más justa y razonable. Necesitamos profundizar la cooperación económica, comercial y financiera para impulsar el desarrollo económico, el desarrollo como derecho inalienable de todos los países, no una patente de pocos países. Los desafíos que enfrentan los países en desarrollo son aún más graves y queda un largo camino por recorrer para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. En la actualidad, la mentalidad de la Guerra Fría persiste y la situación geopolítica es sombría. Los pueblos de todos los países esperan un buen entorno de seguridad. La seguridad internacional es indivisible. Buscar la seguridad propia, absoluta, a expensas de los intereses de otros países, acabará dañando los propios. China propone que los países BRICS amplíen la cooperación en el campo de la educación, aprovechen plenamente el papel de las alianzas de educación vocacional, exploren el establecimiento de mecanismos de cooperación en educación digital y creen un patrón de cooperación educativa integral. Debemos defender la equidad y la justicia y mejorar, nuevamente lo dice aquí, la gobernanza global. Los países BRICS deben practicar un multilateralismo genuino, mantener el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo, apoyar y fortalecer el sistema de comercio multilateral con la Organización Mundial de Comercio como núcleo y oponerse a la formación de pequeños círculos y pequeñas camarillas. Es necesario aprovechar plenamente el papel del nuevo Banco de Desarrollo, BRICS, promover la reforma del sistema financiero y monetario internacional. Creo que esto es muy aclaratorio de ese multilateralismo. Dice, China establecerá un parque de incubación de ciencia y tecnología de la nueva era China-BRICS, para brindar apoyo a la transformación de los logros de innovación científico-tecnológica. China está dispuesta a trabajar con todas las partes para construir el mecanismo de cooperación e intercambio de industria sostenible BRICS para proporcionar una plataforma para el acoplamiento de industrias y la cooperación de proyectos para la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de las naciones. Y creo que con esto es suficiente, queda muy claro acá, sometidos a la gerencia del gobierno mundial en esta forma de multilateralismo. Mañana, último día de la cumbre, el día de la declaración final, vamos a ver cuáles son los países que se integran al bloque y qué es lo que va a pasar con la probable moneda. Saludos.